un saludo muy especial para toda la comunidad BeHacker Pro les está pasando muy bien les habla Santiago Daza y el día de hoy desde BeHacker Pro queremos compartir con ustedes un video muy interesante sobre una herramienta muy utilizada en respuesta a incidentes, análisis de malware y análisis forense de memorias volátiles esta herramienta es ni más ni menos que Volatility aquí vemos entonces el GitHub y por este lado vemos la página de Volatility Foundation que son los encargados de brindar el respaldo de desarrollo de este framework, el día de hoy vamos a realizar la instalación de Volatility 2.6 en Linux vamos a utilizar para este caso la distribución basada en Linux Ubuntu 20.04 y ojo con lo siguiente no vamos a utilizar este paquete no vamos a instalar este paquete este paquete que ustedes están viendo acá es la instalación Standalone que es una instalación muy sencilla porque ya incluye todo lo necesario el día de hoy vamos a instalar paquete por paquete entonces vamos acá al GitHub y lo primero que vamos a hacer es posicionarnos en nuestra máquina vamos a ver en este caso la distribución de la cual les estoy hablando Ubuntu 20.04.3 vamos a iniciar chequeando conectividad aquí está la conectividad vamos a actualizar los repositorios sudo espacio apt update y él va a iniciar la actualización de los repositorios ingreso la contraseña de este usuario ¿por qué utilizo sudo? porque voy a utilizar este comando como usuario no privilegiado sin embargo este usuario vihacker pro está en el sudoverse hace la actualización muy bien a continuación vamos entonces a instalar el paquete build essential ¿cómo lo hacemos? sudo espacio apt espacio install espacio build guión essential vamos a instalarlo y una vez hayamos instalado este paquete esta serie de paquetes perdón aproximado de 156 megas vamos entonces a proceder con la instalación de Python 2.7 recuerden Python 2.7 es una versión obsoleta ya no tiene respaldo actualmente vemos Python 3 ¿qué sucede? como la versión que vamos a instalar de volatility es la 2.6 volatility de 2.6 está pensada y está escrita en Python la versión 2 entonces por esa razón tenemos que instalar Python 2.7 entonces una vez termine de instalar este conjunto de paquetes build essential trae un conjunto de paquetes que ustedes lo están viendo acá gcc g++ etc etc vamos a proceder a instalar Python 2.7 posteriormente vamos a instalar pip para Python 2.7 y continuamos con el proceso de instalación de los paquetes y las dependencias para finalmente instalar volatility muy bien vemos entonces que ya está finalizando la instalación de la serie de paquetes ahora vamos entonces a proceder con la instalación de Python 2.7 vamos a decirle aquí sudo vamos a aumentar un poco aquí la pantalla sudo espacio sudo espacio apt espacio install espacio Python 2.7 podemos instalar también Python 2.7 dev van a ir los dos paquetes aproximado de 34.7 megas vamos a decirle que sí con la tecla y con la tecla y esperamos a que finalice una vez finalice entonces vamos a proceder a probar la versión de Python cuál es la versión que tiene nuestro Python hay varias formas de verlo esperamos un segundo a que termine a que finalice y vamos a chequear cortamos por acá podemos hacerlo con dpkg guión l paquete Python 2.7 ahí lo vemos aquí está también pues podemos chequearlo Python 2.7 aquí nos muestra la versión 2.7.18 que fue la única que salió la última que salió para esa serie nos salimos por acá y a continuación entonces vamos a instalar pip para instalar pip entonces debemos hacerlo utilizando el comando curl vamos a ver cómo lo vamos a hacer estamos posicionados aquí en vhacker pro en el home y a continuación entonces vamos a proceder con la instalación de curl la instalación de pip la vamos a hacer entonces con el comando curl vamos a poner la url https . slash slash bootstrap . pypa .io slash pip slash 2.7 slash get guión pip .py espacio guión guión output necesito que lo que capture lo que obtenga me lo lleve a esta salida get guión pipe .py ahí me lo va a descargar aquí lo vemos aquí está y a continuación entonces voy a proceder a instalar lo que tenemos acá subespacio python 2.7 get guión pip .py vamos a darle enter y vamos a esperar entonces a que realice la instalación de pip como les decía antes aquí vemos el mensaje de precisión de python 2.7 alcanzó el final de vida el primero de enero del 2020 y le indican aquí más detalles en este momento vemos entonces que ya hemos instalado pip vamos entonces a ver vamos a ver entonces la versión sudo pip 2.7 guión guión versión ahí la tenemos podemos también listar los paquetes instalados sudo pip 2.7 list muy bien aquí vemos entonces lo que hasta el momento reconoce instalado pip setup tools and will a continuación entonces vamos a proceder con la descarga de nuestro paquete principal en este caso estamos hablando entonces de volatility muy bien entonces vamos a proceder a descargar el paquete de volatility y de donde lo vamos a descargar vamos a descargarlo en este caso desde el github aquí lo tenemos el github de esta página de acá vamos a proceder a descargarlo vamos a abrir por aquí una ventanita eso y vamos entonces a descargarlo con git como lo vamos a hacer vamos acá y vamos a decir git espacio clone espacio https dos puntos slash slash git up punto com slash volatility slash volatility foundation slash volatility punto git vamos a darle enter un typo por acá puse gti y es git ahí está empieza el proceso va a clonar el repo y una vez lo clone entonces vamos a proceder con la instalación de las dependencias ¿list? aquí lo tenemos aquí está vamos a ingresar a la carpeta ahí está vamos a proceder con las dependencias ¿qué vamos a instalar? vamos a instalar distorm3 jara slash python pycrypto pillow openpyxl y ujson ¿listo? ¿cómo lo vamos a hacer entonces? vamos a utilizar para ello el comando pip ¿cómo lo hacemos? empezamos por acá pip sudo pip 2.7 espacio install distorm3 m ahí está antes de eso hagamos un rápido listado de lo que tenemos listo muy bien ahora si sudo pip 2.7 vamos ahora a instalar pip 2.7 espacio install y vamos a empezar a dar el nombre entonces de cada una de las dependencias que le acabo de manifestar ¿listo? muy bien entonces install distorm3 vamos a darle enter enter él va a iniciar su proceso ahí está entonces instalándolo lo vemos ahí aquí está ya instalado en su versión 3.5.2 recuerde si estas versiones a usted no le sirven entonces empiece a probar con otras menores listo vamos a instalar entonces ahora el paquete yara python sudo pip 2.7 espacio install espacio yara guión python en este caso vamos a darle una versión la versión 3.8.1 esperamos a que termine la instalación y vamos a listar para que vamos viendo en pantalla que paquetes tenemos instalados ha finalizado entonces vamos a mirar ahora que paquetes tenemos instalados aquí los vamos viendo aquí está el nuevo yara python ahora vamos entonces con pycrypto sudo espacio pip 2.7 espacio install espacio pycrypto y vamos a darle enter esperamos a que termine el proceso de instalación del paquete muy bien vamos a listar entonces lo que tenemos vemos acá el nuevo paquete en su versión 2.6.1 ahora vamos a instalar el paquete pil recuerden ese paquete pil ya no ya no se instala como pil recuerden que surgió un fork que se llama pillow vamos a instalarlo entonces sudo espacio pip 2.7 espacio install espacio pillow vamos a darle enter y vamos a esperar a que finalice la instalación ha finalizado entonces vamos a ver que tenemos aquí en nuestros en nuestros paquetes aquí lo hemos instalado vamos entonces a instalar el open pyxl subespacio apt subespacio perdón pip 2.7 espacio install espacio open pyxl vamos a darle una versión 2.6.4 en este caso fue la que mejor no funcionó esperamos a que termine el proceso de instalación vamos a revisar los paquetes que tenemos aquí tenemos este paquete y aquí tenemos otra serie de paquetes que nos instaló muy bien y finalmente vamos a instalar el paquete ujson sudo pip 2.7 espacio install espacio ujson vamos a darle enter esperemos a que finalice y listamos de nuevo el contenido de los paquetes que tenemos aquí los tenemos aquí los vemos y por último vamos entonces a realizar la instalación de volatilidad esta instalación usted podría hacerla o no usted podría ejecutar lo que tiene aquí adentro vamos a mostrarle acá lo que tiene aquí adentro usted podría ejecutarlo de una vez cierto o también podría instalarlo en este caso vamos a instalar ¿cómo lo vamos a instalar entonces? vamos a instalarlo python sudo python 2.7 espacio setup .py espacio install vamos a darle enter y vamos a esperar a que termine el proceso muy bien vemos entonces que ha finalizado el proceso de instalación vamos a chequear de nuevo pip ¿cómo lo vamos a hacer? sudo pip 2.7 espacio list allá nos debe mostrar lo que tenemos muy bien ya con esto entonces podemos iniciar la utilización de la herramienta volatilidad ¿qué es lo primero que vamos a hacer? vamos a solicitar ayudante sudo python 2.7 espacio vol punto py espacio guión guión h una vez entonces aquí vamos a obtener la ayuda que nos va a indicar a nosotros que comandos podemos utilizar que opciones podemos utilizar que argumentos podemos suministrar entre muchas otras cosas y aquí tenemos el listado lo hubiera podido parciar con un more pero bueno no se hizo aquí tenemos las opciones también podemos mirar entonces de forma rápida la información vamos a ver por ejemplo los perfiles enviamos esto en una tubería more paginador y nos vamos a dar a continuación entonces los profiles que tiene hasta el momento la utilidad aquí los tiene en estos profiles estos profiles los vamos a necesitar cuando vayamos a trabajar con una con un un sample con una muestra de memoria volátil adquirida previamente por aquí también vemos los plugins por aquí arriba vemos el espacio de direccionamiento y otra información adicional ya con esto entonces como ustedes pueden ver tenemos la utilidad volatil lista para ser utilizada ya podemos entonces iniciar el análisis de muestras de memorias adquiridas anteriormente esto lo vamos a hacer para qué para trabajar el tema de respuesta a incidentes para trabajar el tema de análisis de mal espero les haya gustado este video y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales hasta pronto lo vamos a hacer Gracias.